Y ni modo banda, ustedes dirán, no habíamos jugado ya este juego y yo les voy a decir ¿Qué les importa? Vamos a jugarlo otra vez Bueno sí, ya que padre Ay que bonito se ve, se entienden las figuras que están en pantalla Dime Link, ¿no sientes tú también una extraña tristeza cuando cae el sol? Dicen que es la única hora en que nuestro mundo se entrelaza con el más allá La única hora en que uno puede sentir el lamento de aquellos que abandonaron nuestro mundo Por eso la hora del crepúsculo siempre trae consigo esta pena Pero no pensemos ahora en esas cosas tan tristes, Link El alcalde me pidió entregar unos obsequios a la familia real de Hyrule pasado mañana ¿Te importaría ir en mi lugar? No has estado nunca en Hyrule, ¿verdad? En el reino de Hyrule hay un gran castillo Y alrededor de él está su hermosa ciudadela Un lugar mucho más grande que nuestro pueblo Pero aún más grande que Hyrule es el resto de este mundo creado por las diosas Eres joven y deberías ver todo este mundo con tus propios ojos Ok Volvamos al pueblo Voy a contarle al alcalde el cambio de planes Le había estado pensando tantito a volver a grabar este juego Porque digo, lo acabé el año pasado Y otra vez lo voy a volver a jugar De que un gameplay completo Pero es que o sea, vean que bonito se ve Que diferencia a la vez que lo grabamos en el Wii Si no, miren, aquí les pongo la comparativa Ándale pues mijo, lléguenle Era el Iván tan bonito Si se seguirá llamando Iván en esta versión Acanejo ¿Qué está pasando? Mirá, ¿qué se cree llevándose nuestro caballo? ¿Usted qué, señor? Link, ¿estás en casa? Échame una mano con las cabras Últimamente no me hacen ni caso Ok, pues ahí voy Están, no dejan uno descansar ¿Eh? ¿Dónde está Epona? Deprisa, ve a la granja y lleva a Epona Ok, pero pues no sé dónde está, oye Mira, podemos mover la cámara en esta versión, sí, cierto Mira cómo se mueve Y yo, y yo cuando estoy aburrido en mi cuarto Ya vámonos de aquí ¡Ahí está mi caballeta! ¿Y usted qué, mija? Link, le he dado un baño a Epona Ahora está limpita Ok, pues me hubiera preguntado primero, mija Epona es un poco coqueta y le gusta lavarse y ponerse guapa Link, quiero pedirte un favor Toca con un silbato de hierba la canción que tanto le gusta a Epona A ver, ¿qué hace esto? ¡Sóplele! ¡Ah! Mira, nos hace caso cuando hacemos eso ¿Quién lo diría? ¿Cómo se le hace aquí para ver hacia el frente? Era... ¡Ah! ¡Wow! Los caballos así de frente tienen cara de mensos ¿Qué va, mija? ¿Está guapetoncilla, no? La frente Ya vámonos de aquí Tenemos chamba en el rancho Mira qué bonito se ve todo ¿No puede ser? No, neta, o sea Esto, Durango Disculpa por pedirte que vinieras tan de repente Ya metí a la mitad de las cabras Pero el resto no me hace ningún caso Usa Epona para meterlas a todas Anda, date prisa ¡Ay, ay! Patrón Ándale pues, ya vamos a meter a las cabritas Órale ¡Cóllenle, cóllenle! ¿A dónde va usted? El chiste está juntar a un grupito Para que corran todas juntas Así, mero ¡Eso! Ya metimos a la mayoría Solo nos falta esa de ahí Sencillísimo Ustedes no podrían Pero, o sea, yo sí Link, Epona Muchas gracias a los dos Mañana me ocuparé yo de meterlas Tú descansa Oye, si te queda tiempo ¿Te apetece practicar con Epona? No, gracias, mijo Ya vámonos de aquí, neta Nomás me quieren hacer perder el tiempo ¡Qué bonito es el rancho! ¿Eran los niños? Link, levántate Ya es de día O sea, neta, lo vuelvo a decir Bugres morrillos ¿Qué se creen? No tienen nada, neta, mejor que hacer O sea, mira, qué bonito Pero bueno, pues ya vámonos Mira, ya existía la fotografía en esta época ¡Qué chistoso! Aquí te das cuenta de los muchos hobbies que tiene Link A Link le gusta leer Y no solo eso Al parecer también le gusta tomar fotografías con algo Y hacerse caldito, mira Eso sí, o sea, tiene un desmadre en su casa Ya vámonos de aquí Yo, padrinos ¿Cómo andan? Venden resorteras en la tienda Son fantásticas ¿Qué? Bueno, que esta versión no está en español de España No sé si recuerdan, decía Venden tirachinas en la tienda ¡Molan mazo! Pues si tienen tantas ganas de probar una Vayan a comprarla a la tienda de mi madre Es demasiado cara No nos alcanza el dinero Vea, agarra una por un rato Seguro que nadie se entera Eso es imposible Si quieren una, ahorren con sus mesadas Sí, claro Con nuestras mesadas Ojalá yo fuera el hijo del tendedero Y no del molinero Pues ni modo Pues ahora tenemos que conseguir varo Miren, lo bueno es que aquí hay tirado Por alguna razón ¿Qué va, mijo? Buenos días, Link Ya terminé de preparar tu caña Te la quería dar muy temprano Pero papá me dijo que esperara Para que pudieras ir tú mismo por ella Por eso no te la traje ¿Le puedes pedir a mi mamá que te la dé? La encontrarás cerca del río Ok Ahí cuídame a mi caballita, mijo Te quiero mucho Miren, es el señor Link, buenos días Hoy tienes el día libre No manches Hasta ahorita me doy cuenta De que tiene bigote Y una cosa que se me hace muy chistosa Esta puerta nunca se puede abrir No puede ser, van Ah, mira, ahí está la mamá Buenos días ¿Estás aquí para recoger la caña Que Iván te preparó? Antes de dártela Estoy un poco preocupada ¿No habrás visto por ahí un Moisés? Es una cesta muy bonita Que hice yo misma con corteza de árbol ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde habrá ido a parar? ¿Quién sabe, mija? Yo estoy buscando varo Conseguir dinero en esta parte Es muy sencillo Solo tienes que romper Todas las calabazas Y subirte a un que otro edificio Ahorita ven porque Ah, mira, ya suben las escaleras Más rápido Ya tenemos 16 pesos Miren, aquí es donde Nos podemos subir Por más dinero ¡Un pollo! Si mejoraron muchas cosas En este remake Las interacciones son más rápidas ¡Chiflele! Le tenemos que disparar Ahora a ese ¡Ámenes! ¡Árele! ¡Woo! Perfecto, banda Lo estamos haciendo muy rápido Ahora, según yo Aquí arriba De donde quitamos Este panal de abejas Hay también aún más rupias Pero súbete, mijo Esas tienen que ser Unas plantas De lo más fuertes Que he visto Esto es con cuidado Perfecto Ahora, no más Es esa Rupia de ahí ¡Ámenes! ¿Qué va, señora? Ya tengo dinero Para comprarle Una resortera Oh, Link No te había visto Bienvenido, hijo Oye, ¿viste por casualidad A mi gatito Antes de venir? Ayer lo reñí Por comerse el pescado De la cena Y ya no lo volví a ver Estoy muy preocupada Me voy a poner enferma Pobrecita Mira, si quiere mucho A su gatito Tiene una foto Ahí luego, luego Entrando Y una ahí Escondida de su hija Mira, tiene más fotos Del gato Y ustedes dirán ¿Dónde está el gato? Ahí está Pero para poder hacer algo Con ese gato Primero necesitamos la caña Que la señora Mamá del niño Nos tiene que dar Todo esto es importante Y muy relevante Para la historia Se los juro Es muy sencillo Conseguir el Moisés Nada más tenemos que Venir aquí Y hacer que este halcón Mate a ese changuito De ahí ¡Vámonos! ¡Qué va señora! Ya le traje su cuna ¿Te has tomado la molestia De buscarlo por mí? Muchas gracias ¿Te importa acompañarme Con el Moisés Hasta mi casa? Se supone que tenía Que darte esto Has obtenido la caña Puedes usarla para pescar No me digas Ahora tenemos que ir Con el gatito ¿Qué va mijo? ¿Cómo anda? ¿No quiere venir conmigo? ¡No huya de mí! Muy bien Venga para acá Ya tenemos un pescado Acá mijo Tíralo Muy bien Ya volvió el gatito A su casita ¿Qué va mijo? ¿Ya está feliz? Link No lo vas a creer Link Mi gatito volvió Además vino Con un pescado en la boca Debía estar muy triste Porque lo regañé ¿Verdad gatito mío? Mira cómo se bebe la leche ¿A qué es una preciosidad? Toma tú también un poco hijo Hoy estoy de buen humor Así que corre a cuenta de la casa Has conseguido una botella de leche Ok Gracias Yo vine por una resortera señora Vámonos Ya vamos con los morritos Neta Cómo es tardada esta parte del juego Yo padrino Link Me alegra verte Ya terminé con aquello Lo dejé en tu casa ¿Qué es aquello? ¿De qué está hablándome señor? Yo mijos Ya tengo la resortera ¿Quieren verla? Link Tienes una resortera Sí mijos Les acabo de decir Ay tengo que hacer esto ¿Verdad? Chinchero El padre de Iván Te dio algo ¿Verdad? Sí ¿Qué era? Enséñanoslo Ok Pues ¿Qué hay aquí? Ay Es la espada de madera La encontraste dentro del precioso cofre En el que la guardaron para ti Pues ya tenemos un palo Es una espada de madera Deja que la veamos En serio Últimamente hay un mono rondando Por todo el pueblo Tenemos que librarnos de él De veras Ah sí Un tutorial de cómo usar la espada Qué padre No sé Creo que lo entendí O quizá no Cuando vea ese mono Ya verás cómo me enfrento a él Ay es el changuito Acá Oigan murrillos No persigan a los changuitos Así nomás Se fueron todos al bosque ¿Verdad? Espero no les pase nada No pues yo tampoco Mijo A ver Ay aquí está la niña Talo y Lalo se fueron Por aquí No tengo tiempo Un señor ¿Qué padrino? ¿Cómo anda? ¿No viste un morrito por aquí? Aunque sea de día No creas que puedes entrar en el bosque Sin un quinqué Por allá encontrarás muchas cavernas Y sitios oscuros Toma Llévate uno ¿Has obtenido el quinqué? ¿Qué es un quinqué? No puede ser banda Pues ya tenemos un quinqué A veras En el modo héroe no soltaban corazones ¿Verdad? Eso va a ser un problema Ah pues ¿Y ahora qué o qué? ¿Dónde se supone que voy a encontrar un morrillo aquí? No se crean banda Es muy sencillo hacer todo esto Un señor Está bien feo Cállese ¡Hable! ¿Por qué hay tanto monstruo? Quítese ¿Qué no padrino? A ver Un resorterazo Qué divertido Ah mira Si los puedes matar así no sabía ¿Qué hay aquí? Has obtenido una llave pequeña A ver vamos a obtener la pieza de corazón que está aquí Solo para subirnos la vida Porque se me olvidó que en este modo de juego No salen corazoncitos Has obtenido una pieza de corazón No puede ser bananeta O sea ya mataron al niño ¿O qué? Nomás veo puros monstruos Yo padrino Si se muere por favor Gracias Quítese ¡Viva! ¡Bravo! ¡Guapetón! ¡Valiente! Muchas gracias padrino Ahí está el niño Mira no se ha muerto Yo padrino Si podrían dejar en paz a mi niño ¡Arle! ¡Quítese! ¡Arle! Si no llegas a venir Link Nos comen a mí y a la mona En realidad es una mona muy buena Trató de ayudarme Y por eso nos atraparon a los dos Oye Link No le digas nada de esto a mi padre Por favor no le puedes contar esto Me lo debes prometer ¡De verdad! Ándale pues mi hijo ¡Link! Salí corriendo cuando mi hijo me contó Que Talo fue al bosque y no regresó Pero veo que tú lo trajiste de vuelta Muchas gracias No tenías que tomarte la molestia ¿No crees que el bosque es diferente últimamente? Ojalá no pase nada malo Por cierto Link Mañana es el gran día Mañana irás al castillo de Hyrule ¿Sabes? Me alegra confiarte esta tarea Ojalá todo te vaya bien Si tienes suerte Puede que conozcas a la princesa Granja Mira que bonito está neta vivir en el rancho ¿Qué quieres señor? Link ya es hora de que te vayas Está mamadísimo ¿Qué onda ve? Vamos a terminar hoy pronto ¿De acuerdo? Simón mi hijo Pues ya nomás tenemos que acabar esta chamba Y nos vamos al castillo de Hyrule A que todo nos salga bien Y nada nos salga mal ¿Qué onda mija? ¿Cómo anda? ¿En qué tanto hablan? Vaya Link ya terminaste Buen trabajo Muchas gracias padrino Ya está listo el presente para Hyrule Deberás ir preparándote para partir Es un obsequio encargado expresamente por la familia real ¿Qué modales tendríamos si el representante de Ordon llegara tarde? El viaje será largo Por favor cuida de Link ¿De acuerdo? Espera ¿Esto de acá? Es una herida ¿Qué ocurrió? Link ¿Estuviste haciendo de las tuyas con Epona? Vamos Ilia No te pongas así Padre Tienes que ser más duro con él Eres el alcalde Compórtate como tal Epona Pobrecita Tranquila Ahora mismo te llevo la fuente del bosque En cuanto te mojes un poquito con el agua de la fuente del espíritu Te pondrás bien Pero Pero Ilia Necesitamos a Epona para llevar los regalos hasta Hyrule Ni modo padrino ¿Y ahora qué o qué? ¿Qué se le va a hacer? Sin Epona no podrás llevar el obsequio del pueblo a Hyrule ¡Vaya! ¡Se escapó una cabra! ¡Acanijo! ¿Qué quieren que haga yo? ¡Órale! ¡Míralo! ¿Quién fue el Tote Link? ¡Ay pobrecita cabrita! ¡Tan triste! ¡No pobrecita mi niña! ¡Ay la puedes acariciar! ¡Qué hermosura! Ya vámonos de aquí No puede ser banda neta O sea ¿Qué creen que? O sea Tengo el tiempo de andar persiguiendo una muchacha por el pueblo ¿Y usted por qué está triste mijo? ¿Link? ¿Vas a ver a Ilia? Yo también Pero no me dejan pasar Link vamos juntos ¿de acuerdo? ¿Ustedes qué muchachos? Link te estábamos esperando Ayer la pasamos fenomenal persiguiendo a aquel mono Quería que lo vieras Lalo Pero al final dejamos que se fuera No sé, no sé ¿No sería que pasó algo más que no quieres contar? Iván Siempre andas contando todo a tu padre y nos descubrió Papá se enojó mucho Casi me castiga para siempre Estoy seguro de que intentas ver a Ilia Así que no te dejaré pasar Oye Déjame tu espada de madera Con esa espada podría haber dado su merecido yo solo al mono ayer Por favor Me la prestas solo un rato Simón mijo Si no No avanza la historia ¡Genial! Ahora con esta espada Ya verán No, bueno, neta Los morrillos les encantan los palos Gracias Siempre están metiéndose conmigo No comprendo cómo les puede gustar tanto ir por ahí dando golpes con eso A mí hasta me da miedo Cuando sea mayor Quiero ser como tú A mí las espadas no me gustan Pero me encantaría que algún día me enseñaras a cabalgar ¡Aww! Llevo ya casi una hora grabando y no he avanzado nada A ver ¡Está cerrado! Si regresaste para llevarte Epona, olvídalo Deberías reflexionar sobre lo que hiciste Mientras no lo hagas no te pienso abrir la puerta ¿A mí? Ilia, tú no sabes lo que ocurrió ayer No sé si se lo podré explicar bien a Ilia Pero haré lo que pueda Mientras Link pasa por aquel túnel de atrás Simón mijo No puede ser Lo que tengo que hacer neta para que me abran la puerta No sabía nada No sabía que Talo la pasó tan mal A pesar de todo, prefieres a tu amo antes que a mí, ¿verdad, Epona? No te preocupes por Epona, Link Por suerte, la herida no parece gran cosa y te podrá acompañar Link Prométeme una cosa al menos, ¿de acuerdo? Pase lo que pase en el viaje No hagas ninguna locura, por favor Quiero que vuelvas sano y salvo Ah, pues usted sabe que sí, mija Nomás voy a entregar una cosa y vuelvo Ah, canijo No puede ser, banda Ay, güey, es el chuerk No puede ser, banda No puede ser No, no, no. No, no, no. Nos volvimos, furros. ¿Vieron cómo hice el mismo chiste, pero de diferente manera? Ay, no. Ah, pues ¿y ahora qué o qué? Soy un perro y estoy en la cárcel. ¿Qué quieren que haga? No, puede ser, banda. ¿Y tú qué o qué? ¿Qué va, mija? Por fin te encuentro. Uy, qué miedo. ¿Te parece bonito gruñirme como un perro rabioso? Porque pensaba ayudarte si te portabas bien. Ah, pues así cambian las cosas, mija. Así me gusta. Los humanos deben ser obedientes, ¿no crees? Aunque claro, tú ya no eres humano. Ah, no. Pórtate bien y no me muerdas, anda. Acá, anijo. ¿Sorprendido? ¿A qué te gustaría saber dónde estamos? ¿Le lo digo si eres capaz de llegar hasta acá? No, puede ser, banda. ¿Cómo quieren que me salga de aquí, o sea? A ver, según yo, esto se rompía. ¿Cómo que no? Ah, ya, ya se coma. ¡Vámonos! Muy bien, es por aquí. Nah, pues, muy fácil, ¿no? Alguien debería arreglar eso. Cualquiera que esté ahí encerrado se va a escapar. ¿Dónde está la niña? Ay. Vaya, veo que eres menos tonto de lo que parecía. Me caes bien. Te ayudaré a salir de acá. A cambio, tendrás que obedecerme sin chistar. Si necesitas algo, solo llámame. ¿Entendido? Pues vámonos. Ya tengo aquí un duendecito mangoneándome. Para acá está cerrado, entonces supongo que es por aquí. Ay. A ver, amenas. Wow. Chin, marín, pom, pom, banda. Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Qué es eso? Oh, vaya, vaya. ¿Qué será esto? Te voy a enseñar algo interesante. Ahora eres una bestia, ¿verdad? Pues oprime tus instintos para usar tu percepción animal y ver lo que los humanos no pueden ver. ¿Cuál botón eran mis instintos? Ay, un señor. Me alejé. Lo suficiente. Ya, no corro. Peligro. Eso, no corro. Peligro. ¿Qué fue ese ruido? Que nada se me acerque. ¿Qué se le va a andar acercando, padrino? No hay nada aquí. Es ser el alma de un soldado. ¿Será alguien del otro mundo? Hay muchísimas almas por acá. Usa tu percepción animal. Puede que aprendas algo de ellos. Nah, pues si vemos un alma ya sabemos qué botón oprimir. Yo supongo que tenemos que hacer algo aquí, ¿no? Como cruzar por aquí y que no nos peguen. Ay, hacen un chorro de daño. ¿Qué hace esto? ¿A qué? Pues ya estamos aquí nomás nadando entre aguas negras. Pero mira, lo bueno es que ya podemos cruzar. Ámenos. ¿Usted qué, mijo? Cállese. ¿Y esas cosas negras de dónde vendrán? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué hacen aquí en primer lugar? Las almas que deambulan por acá son todas de soldados. ¿A qué no sabes dónde estamos? Ay, no. Escaleras. Nah, pues supongo que tenemos que saltar de alguna manera, ¿no? A ver. ¡Amenos! Chinchero. Vaya, eres un desastre. Gracias, mija. ¿Y ahora qué o qué? Ay, ¿qué se le va a hacer? Yo te enseño dónde pisar. Tú fija el lugar oprimir. Ajá, sí. Tenemos que saltar y esto se ve muy chido, miren. ¡Amenos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítense! ¡Órale! Oye, ¿todavía no sabes qué lugar es este? Pues, si llegas allá arriba, tal vez lo descubras. Esa es una de mis mecánicas favoritas en este juego. Neta, solo presionar a... ¡Wow! Acá, mijo. Nah, pues está bonito. Hemos conseguido salir. Mira el cielo. Aquí estas nubes del ocaso están preciosas. A estas alturas ya debes de saber dónde estamos, ¿o no? Quiero presentarte a alguien, pero tendrás que llevarme a esa torre. Ignoremos a todos los monstruos que están aquí porque... Tengo muy poquita vida. Acá arriba también hay almas. ¿Te diste cuenta? ¿Pueden ver a esos monstruos, pero no a ti? Si no me crees, haz la prueba. Ok. Yo, mijo. ¿Qué son esos pajarrajos monstruosos? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ay, mi querido castillo de Hyrule. ¡Ah! Estamos en el castillo de Hyrule, banda. No me había dado cuenta. Ya vámonos de aquí. Yo no estoy. Yo no quiero pelear ahorita contra nadie. Ok. Ajá, ajá. Yo no estoy. ¡Ay! No puede ser que me mató de un golpe. ¿Eso qué? Ya regresamos. Muy bien. Eso es lo que quería hacer, pero por alguna razón no me dejó hacerlo la otra vez. Yo no estoy para pelear contra pajarracos. Uy, uy, uy. Pues ya llegamos a la torre. Supongo que tenemos que ver a alguien aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Mitna! Oh, ¿aún te acuerdas de mí? Así que, este es a quien buscabas. Es algo distinto de lo que esperaba, pero supongo que servirá. ¿Qué va, mija? Por lo que veo, estabas encerrado. Siento mucho que sufrieras un trato tan cruel. Pobrecito, todavía no comprende dónde están y qué le pasó. Así que, ¿por qué no me haces el favor y le cuentas lo que hiciste, princesa del crepusculón? ¡Eh! Así lo haré, Mitna. Escucha, pues. Esta es la tierra donde se cuenta que en la antigüedad dormían los poderes de las diosas. Esta era antes el reino de Hyrule. Pero esta tierra bendecida ha sido transformada por el rey de las sombras. La convirtió en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso. ¡Ah! Mira qué bonito. ¿Qué está pasando? ¡Ah, canijo! ¡Ay! No puede ser, ¿pa' qué sirven los guardias? No hacen nada. Píralo. Imponente. Debes elegir, rendirte o morir. Debía elegir por todo mi reino. Vida o muerte. Debes elegir, rendirte o morir. Y en cuandoAL axis sale, rendirte o morir. Y en cuando a los pasos se dejó. ¡Plicurgí, ruedurre más ordenado! Las sombras cubrieron Hyrule y mis súbditos, despojados de toda luz, acabaron transformados en almas. Ellos aún no son conscientes de su transformación, solo viven aterrados por los seres de las sombras. El reino se sumió en las sombras, pero yo sigo siendo su princesa. Me llamo Zelda. ¿No hace falta que pongas esa cara tan triste, princesa? Para nosotros estas nubes no están tan mal, solo es cuestión de acostumbrarse, ya verás. Midna, los demonios están buscándote, ¿a qué se debe? Eso digo yo, ¿a qué se debe? No sé, no sé. Los guardias deben estar a punto de hacer su ronda por acá. Aguas, mija. Huye, date prisa. Ah, pues, muy bonito que se ve todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Vienen los guardias! ¡Apúrate! No puede ser, banda. ¿Y ahora qué le hago? ¿Qué? ¿A dónde va, mija? ¿Qué va? Entonces, ¿comprendes ya dónde estamos? Lo prometido es deuda. Te llevaré al lugar del que provienes. Pero, ¿de verdad quieres volver? ¿Estás seguro de que no olvidas nada importante? ¿Acaso quieres salvarlos? Si ese fuera el caso, yo te podría ayudar. Siempre que me prometas obedecerme. Vuelve y piénsalo despacito. Ah, pues, muy bonito. Ah, una cosa más. Aunque salgas del dominio de las sombras, no podrás volver a tu aspecto original. ¿Por qué será? Nos vemos. Ok. Pues, ¿ahora qué? Ya estamos atorados como lobos, ve. O sea, estamos guapos todavía, ¿verdad? Chin, marín, pom, pom, banda. Pues, ni modo. Tenemos que seguir haciendo cosas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.